Seguimos con más información en TV con noticias y uno de los temas de la semana está relacionado con el reclamo que llevan adelante los estudiantes del Instituto Superior de Bellas Artes respecto a la situación edilicia y a los materiales que le faltan para poder continuar con sus estudios. Ellos tuvieron la oportunidad de reunirse con autoridades provinciales que llegaron para escuchar sus reclamos. En sus reclamos hablaban sobre todo también de mejoras edilicias, pero también desde ese ámbito, del ámbito provincial, les dijeron que algunas de ellas no podían ser porque no había planos del viejo edificio del Instituto Superior de Bellas Artes, estamos hablando de la antigua Casa de los Ingleses. Es por eso que esta mañana llevaron el reclamo al edificio municipal, donde pidieron y exigieron la aparición de los planos. El auditorio se trata sobre el... venimos a hacer exigencia, digamos, de la aparición de los planos del Instituto Superior de Bellas Artes, que según lo que nos manifestó la arquitecta del Ministerio de Educación, ella está impedida, digamos, el Ministerio está impedido de hacer reformas dentro del instituto si no tienen los planos, digamos, para hacer las ampliaciones que estamos exigiendo a los estudiantes, que son las aulas, las remodelaciones en los techos, en los pisos y demás. Y este auditorio trata básicamente de eso, de la exigencia de que aparezcan, digamos, esos planos que según lo que ella nos manifestó en la reunión que tuvimos el martes pasado, no están. En el día antes de ayer estuvimos en Catastro y nos dijeron exactamente eso, que no parecían planos. La pregunta nuestra, digamos, para esta situación era por qué un edificio está declarado como patrimonio histórico y no tiene planos, digamos. Y también, si está declarado como patrimonio histórico, por qué razón se tiene como prioridad el patrimonio histórico y no las personas que están adentro del instituto, que es la razón misma por la que estamos manifestando. Por ahora, esta movilización, digamos, esta manifestación acá con los chicos fue decidida en la semana luego de la reunión porque nos parecieron la respuesta, más que nada de los edilicios, sobre los edilicios nos parecieron bastante flojas, digamos. Entonces, se decidirá con todo el grupo de estudiantes. Por lo menos desde la reunión que nosotros tuvimos, la manifestación fue esa, que tenían la intención de hacerlo. Ya después, si ellos nos dicen una cosa y después oran de otra manera, es imposible saberlo. Pero nosotros queremos confiar que en realidad tienen la predisposición como para llevar a cabo esto. Si no, sería medio difícil y también sería como movilizarse por la nada, digamos. Con todo el grupo de estudiantes somos optimistas, por eso mismo estamos acá y seguimos desde el día cero en el que se planteó este problema con todo el grupo de estudiantes y nos organizamos. Seguimos estando, digamos, movilizándonos y cada vez somos más. O sea, fue bastante aclaratorio el tema de las reuniones. O sea, tuvimos algunas cosas en las que, algunas de las demandas que nosotros estábamos pidiendo que se llevaron a buen fin, digamos. En el tema de los materiales, más que nada, nos prometieron solucionarlo. Es falta, el faltante de ese material que nosotros poníamos en el acta. Y bueno, desde el punto de vista de edilicio, es esto, básicamente. Es la razón misma por la que estamos acá. Sabemos que si no seguimos pidiendo respuestas, digamos, no vamos a llegar a un buen fin. Y aparte son demandas que vienen hace bastante tiempo, digamos. Bueno, nosotros como centro estamos este año, pero los otros centros anteriores también habían estado demandando este tipo de cosas, digamos. Son, es un problema viejo ya. Ahora vamos a escuchar a Edgardo Guassaroni, que es el director de Infraestructura y Obras Públicas de la Municipalidad, que hace referencia a quién debe hacerse cargo de las remodelaciones en este edificio. Yo creo que es una confusión porque viene, porque el edificio en realidad es propiedad del municipio, pero tiene un comodato con la provincia para que funcione la institución de Bellas Artes del año 2007, donde el comodato está para que ellos lo usen para este tipo, para esta función, pero el mantenimiento, por supuesto, está a cargo de la provincia. El municipio es el propietario. La provincia, si quiere hacer una ampliación, lo que tiene que hacer es hacer un proyecto, presentarlo al municipio, el municipio se lo aprueba o no se lo aprueba o se lo corrige o lo consensúa con la provincia y después autoriza a hacer la obra. De momento acá no tenemos nada, nadie presentó ningún proyecto, ni ninguna idea, nada. Ni consulta siquiera. Nosotros nos estamos enterando hoy por los medios, en estos días, que había estos problemas e incluso otros problemas que son de mantenimiento y conservación del edificio que nos preocupan un poco más porque si el edificio se deteriora, el edificio es nuestro y el encargado de mantenerlo es el gobierno provincial. Tiene un valor histórico por la vejez que tiene el edificio. Lo que pasa es que el edificio tiene una parte nueva y una parte vieja y aparentemente la parte que está peor es la parte vieja porque no se han hecho las obras de mantenimiento, de filtraciones de agua, de, bueno, ahora entiendo que se está haciendo una reparación eléctrica, pero bueno, para eso sí que no se necesita ni permiso ni nada porque es una obligación del comodato de mantenerlo y de mantenerlo en condiciones. En el caso de que no hubiera un plano actualizado, eso se hace y no es ningún problema. O sea, se gestiona, si no hubiera un plano, se gestiona la ampliación y el plano de conforme a obra de lo que hay actualmente. O sea que eso no hay impedimento para nada para hacer la obra. Lo que falta es un proyecto que yo no lo he visto, no sé si está, probablemente la provincia lo tenga y no lo ha presentado. Lo que tiene que hacer es presentar el proyecto acá en el municipio y nosotros autorizarlo si cumple con la normativa vigente y si respeta la estructura del edificio, la vejez y demás para mantener el lenguaje original, ¿no? Nosotros tratamos de mantenerlo por mantener la imagen del edificio, los edificios históricos que no tenemos muchos, tratamos de que se conserven, pero no quita que no puedan hacerse modificaciones, que no puedan hacerse ampliaciones, eso no es ningún impedimento para nada. Seguramente aquellos que estuvieron esta mañana por la zona de la municipalidad de nuestra ciudad vieron mucho movimiento y sobre todo la presencia de muchos chicos con guardapolvos y algo que llamaba la atención que era una carroza ecológica que tenía un importante mensaje. Eran los chicos del colegio Juana Azurduy que estaban mostrando una carroza que realizaron en el marco de un proyecto que llevan adelante en ese colegio. Escuchemos de qué se trata esto. Estamos presentando la carroza que se armó con los chicos desde el taller de CAJ. El profe Carlos trabajó con los chicos en un taller que se llama Arte de Carnaval y la propuesta del Juana es que en este momento nosotros seamos la primer carroza pero que el año que viene pueda cada colegio presentar su carroza y el día del estudiante tengamos un proyecto común para que nos unamos todos los colegios. Esta carroza es un carro de metal con unas ruedas y está hecha sobre todo de papel, mucho papel de diario pegado con engrudo que se hace con harina y agua y han trabajado unos cuantos chicos desde el mes de mayo empezamos, han trabajado un grupo fijo de más o menos unos 10 chicos y nos juntábamos dos o tres veces por semana y bueno hemos terminado hace unos días como para el día del estudiante que bueno el clima no nos permitió pero en eso se basó nuestro trabajo durante todo el año. El significado lo buscaron los chicos, a ellos siempre les parecía un poco más inquietante los temas de cuidado medio ambiente por eso elegimos el tema de la basura como la temática para abordar, para hacer la carroza. Mi participación tiene que ver más que nada con la coordinación de los talleres, yo soy coordinador de CAJ, los CAJ es un programa de nación que tiene que ver con los centros, se llama Centro de Actividades Juveniles y en el Juan Azurduy tenemos tres talleres, un taller que tiene que ver con arte de carnaval, los lunes y martes con el profesor, un taller que es de teatro y oratoria y otro taller que tiene que ver con murales y todo lo que tiene que ver con lenguajes múltiples, con lo artístico. La idea es poder desmontarla porque tiene todas las partes desmontadas, el año que viene el objetivo es, en un principio el objetivo es hacer a la Juana Azurduy para tenerla en el colegio así que bueno el próximo proyecto parece que viene por ese lado, así que bueno la idea es el año que viene sumar otras escuelas como decía al principio con alguna temática que nos pueda interesar a todos y que todas las carrozas tengan vinculación con esa temática. Final del cuarto bloque vamos a ir a una pausa y compartir información breve del ámbito internacional. Al regreso el cierre de los mercados en la República Argentina. Ajustes en Brasil. En el marco de la crisis política y financiera que atraviesa Brasil, la presidenta Dilma Rousseff anunció la eliminación de ocho ministerios y 30 secretarías. También dispuso la incorporación de miembros del Movimiento Democrático Brasileño, primer fuerza opositora. Matan a jefe guerrillero en Colombia. Durante un operativo militar en el noroeste de Colombia, el ejército mató al jefe guerrillero con supuestas vinculaciones con el narcotráfico, Víctor Ramón Navarro Serrano, alias Megateo. La información la confirmó el embajador colombiano en Washington, Juan Carlos Pinzón. Merkel, fuerte candidata al Nobel de la Paz. La canciller alemana Angela Merkel, la agencia de la ONU para los refugiados y los negociadores de paz colombianos, figura entre los favoritos para el premio Nobel de la Paz de este año, según diferentes medios y especialistas. La temporada arranca el lunes con la atribución del Nobel de Medicina. La seguirá el de física el martes y el de química el miércoles. El de paz, junto al de literatura, será otorgado el viernes.